La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dio a conocer que en el mes de agosto se abrirá la carrera de comunicación en el campus de Atlixco, siendo la primera vez que se efectúe fuera de él, debido a la demanda que existe por parte de los estudiantes. Claro, en este momento tenemos dos licenciaturas que está ofertando la UAP, que es Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Contraduría Pública. Para el periodo de otoño 2012, ya está la oferta, ya está dentro de la oferta académica, está la Licenciatura en Comunicación, que es la primera vez que se abre esta licenciatura en lo que es fuera del campus central de la Benemérita. Esa es la unidad regional de Atlixco, la primera unidad que va a tener comunicación. Bueno, obviamente parte de un estudio de necesidades, de detección de necesidades que hubo en el mercado de Atlixco, de profesional, y se detectó que nos faltaba la Licenciatura en Comunicación aquí en Atlixco. Es una detección, es un estudio de detección de necesidades profesionales. Así es. Antonio Román Ortiz, Coordinador General de la Unidad Regional de Atlixco de la UAP, mencionó que actualmente existen dos licenciaturas que se imparten en las instalaciones del Exconvento El Carmen. A partir del mes de agosto se iniciarán las clases en las instalaciones oficiales, que tiene nueve salones con capacidad de 45 alumnos. En este momento estamos ubicados en el Exconvento El Carmen. Digamos que estamos a capacidad full, o sea, total. Ahora, para otoño del 2012, es decir, para agosto, cuando empiece el curso, vamos a irnos a la sede definitiva de la unidad regional Atlixco. En esta unidad regional tenemos nueve salones con capacidad para 45 alumnos cada salón. Aparte tenemos dos aulas de computación, tenemos una biblioteca, tenemos un espacio para auditorio y tenemos oficinas administrativas. Bien, la oferta académica que saca en términos generales la benemérita, los alumnos egresados de las preparatorias de Atlixco pueden hacer su examen aquí en Atlixco, sin importar a qué carrera vayan, lo van a hacer aquí en Atlixco. La DAE, la dirección encargada del proceso de admisión, es la que va a aplicar el examen aquí. Las sedes es la prepa Simón Bolívar y la sede de la universidad, o sea, es las carreras de licenciatura en el Exconvento El Carmen. Esta convocatoria es para todos los jóvenes que salen de las preparatorias del municipio. Esto es realmente una situación un poco difícil de poder pronosticar, en el sentido de que no es, digamos, asentimiento, sino más que nada es por estudios muy puntuales que realiza la benemérita y va detectando necesidades profesionales. Hay una demanda, digamos, hay un sentir de los alumnos de las preparatorias para que se abra la licenciatura en Derecho. Pero esto es un sentir, vamos, se tiene que hacer otro tipo de estudio para ver qué otros mercados son necesarios cubrir. Porque la unidad regional de Atlixco, el doctor Enrique Agüera ha sido muy puntual en ello, debe ser un detonante de la región. O sea, una oportunidad no solamente para alumnos, sino una oportunidad también para los profesionales que están ejerciendo, que hay espacios para la docencia, por ejemplo. Entonces, sí es todo un cúmulo de estudios para detectar cuáles son las necesidades profesionales. Y siento que va encaminado por la licenciatura en Derecho. Por último, invito a los padres de familia que motiven a sus hijos para que asistan a la UAP con sede en Atlixco, ya que es una institución reconocida y pueden buscar más información en la página oficial. No tengo el dato, disculpe, pero en la página de internet, www.wa.mx, está todo lo que es el proceso, cómo se va a llevar a cabo, y cuándo son las publicaciones, no lo tengo muy presente ahorita, pero están a disposición de los alumnos. ¿Los alumnos lo conocen? En este momento perdí el dato, ¿no? ¿Usted veía algún comentario? Claro que sí. Quiero invitar sobre todo a los padres de familia, porque es una decisión que toman los alumnos, pero obviamente con el apoyo de la familia, a los padres de familia para decirles que en este momento la benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla está en Atlixco, no somos una incorporada, no somos una particular con incorporación, somos la benemérita más cercana a ustedes y con la misma calidad. Y que sepan que hay una oferta para sus hijos en administración de empresas, contaduría pública y ciencias de la comunicación. Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Nayeli Martínez.